Hola amigos, tengo una música que me gusta, se trata de Noel, vamos a jugar con un amigo Piff Online, permé, puede ser divertida la canción, vamos a jugar, que paso, permé, algo paso de que ella no fue, no fue, no fue, no fue, no fue, va a jugar, muy lento el internet, ya va a jugar, esta carta es miro que tengo triste, me dedico baby, su cuerpo se ha borrado a dormir, temprano en un hogar, vamos a ver, para la muerte baby, ella quiere ver, ella quiere bailar, yo lo quiero y lo quiero mirar, ella se entregó y el tipo le falló, y por eso se va nunca, nunca le veo, ella quiere bailar, yo lo dejo y lo quiero mirar, ella se entregó y el tipo le falló, le puedo recomendar que este juego es bacán igual, se llama Roblox, hay un millones de juegos, hay un millones de juegos, es normal que se ponga así, depende del internet que haya, parece que la canción la voy a cambiar, a ver, a ver con esta canción, a ver si se puede igual, ponete, esta no se trata, se trata de Byron Fire, como están escuchando, ya, ahora se pudo, eh, vamos a hacer policía, vamos a hacer policía, vamos con el ladrón, y la calle fue que me enseñó a no quedarme con nadie, a mi viejo le pido que la suerte nunca me falle, ya voy a hacer policía, voy a bajar un poquito, ven que le dije era la música, yo creo que no funcionó, qué veelante , dije hola , ¡a verdad! Tiene algo raro, voy a elegir una copetita, esa es la copeta, es la primera vez, Ya, como ven acá estoy arrestando, perdona, ahí entró una nube, la voy a arrestando. Me puedo comentar este juego, por eso le hice que haga, me cambio la música, mucho ruido de pistola, tenéis que darme, ábreme la puerta, nos voy a ver a mi amigo, dónde está, tengo la puerta. Este es de Byron Fire, también este se llama, yo soy el futuro fuera de órbita, la para de NYC, Andamos de la mata, de Chile para New York, y de New York para Chile. Vamos a abrir. Vamos a ir a Biclan. ¿Dónde está? Voy a ver la predicción. Acá está la cárcel, uno, no sé si sea así en vida real, uno, veo que sí, dos, uno, me matan, dos, tres. Sí, porque andamos con los 40, tú querrías, pero cuando yo ya no te cuenta, solo mira el corte que le damos a mi hermana, sí, requieren tendencia y le damos un corte bacano, primero vaynos, coño, chiles, yo ni mano, yo no soy puertorriqueño, yo soy sudamericano. Andamos de la mata Robando su gatata Bueno que me gusta este tema Los mitos me gustan Andamos de la mata Robando su gatata Sonando el cronón Y haciendo mucha plata Andamos de la mata A tu gata le abrimos las patas El anexo y tomo unas patas No sé si le dije como me llamaba Me llamo Niebla Roja A tu gata le abrimos las patas Pero en verdad me llamo Matías Si hay mucha bulla son mis hermanos que pelean Si hay mucha bulla son mis hermanos que pelean Por si acaso Una mujer con un hombre Eso sí No sé quién está ganando Están en la otra pieza Y gritando muy fuerte Bueno que a mi amiga le gusta pelear Y abajo tienes que andar de la mata Ratatatatatata Ratatatatata Ratatatatatata Si quieres llamar Tienes que andar de la mata Andamos de la mata A tu gata le abrimos las patas El anexo y tomo unas patas Dijo que conmigo se acababa No se escapaba Si Andamos de la mata El día en que yo me muera Yo único que le pido Es que Yo no quiero que me llores Y que tú me traigas flores Yo quiero que tú vaciles El día en que a mí me toques Y que pongas mis canciones Me mataron este No sé cómo lo mató una pistola No sé ¿Vale a bajar un poquito? El día en que yo me llores Ni que tú me traigas flores Yo quiero que tú vaciles El día en que a mí me toques Y que pongas mis canciones Bailen en las poblaciones Al ritmo de las pistolas Y que prendan muchos flores No quiero que me llores No quiero que me digan Que yo fui un santo Mi madre ya lo sabía Que hizo por lo que le pido a Dios Solo le pido a Dios Que no te dejan mi familia Y a mí me quería que Dios me la bendiga Dijané que su papi por ella daba la vida Quería llegar loco para darle buena vida Nacimos pa' morir Eso ya lo sabía Pero el día era ahora Nadie me lo decía Yo soy mejor Y lo cuyo de ahí arriba Cuídese mi gente Y vivan el día a día Como que si fuera este El último en su vida Como si fuera el último Mi gente Vivan los de panas Vivan el día a día Yo no quiero que me llores Ni que tú me traigas Yo quiero que tú vaciles El día que a mí me doy Dígueme que mis canciones Bailen en la población Bueno, me están batando hace rato Mándame batando hace rato No sé quién tienen en contra mí Voy a cambiar la canción Mucho Este es de Mr. Danuel Bebé, no te pasa nada Jueves de jucar Y los novios te tratan mal Y no te controlan Y sé Y ahorita Ella se pone monográfica De ti Y su marido No lo deja sola Siempre la estoy esperando Con mi pistola Y conmigo Ella siempre se muere Me besita Tu hombre te ama Pero tú me besita Que tú eres una diabla Y tú eres una mujer Y tú eres una mujer Voy a ir para afuerita Les recomiendo Por si acaso Este juego Roblox Les recomiendo También se puede manejar auto Para que vean Cómo está ese auto ahí Medio raro No sé qué le pasa a este juego Pero está medio raro Esa es una persona Así que la he pesado Vamos a matarlo A ese que me mató a mí Se creía el tan Otra vez vimos Ese auto Medio raro El azul Ahí está el auto No sé por qué está así No sé No sé por qué no puede entrar Ya no sé qué le está pasando a este juego Voy a cambiar este juego Este tema de Asuna De las que yo soy Disculpe, me emocioné un poco Me emociono mucho Ya, si me matan, hasta ahí dejo el video Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Señores y señores, tú me quieres Ya voy a, hasta aquí llega el video con este monito, con este monito ¿Dónde estoy? ¡Ay, qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Yo me cansé de buscar Como les dije, esos eran los que ahora están Y no he podido encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira Y tuve que decir adiós Ya Todo se acabó Cuál es tu vida De mentir Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Esa comida debe mirar Ya Todo se acabó Pa' esa comida Esta es la esposa de mi vida real Bueno Yo no quiero verte No me llames No me sigas Los que están peleando son mis hermanos Esta es la esposa del juego Pero así es la mismo Yo no quiero intento Así me gusta a mí Entrar Por dentro Me mataron Ahí está mi cuerpo Él me mató parece Esos son mis hermanos peleando ¡Hermanos! Esos son mis hermanos peleando ¡Esos somos sus hermanos! No Porque uno que tú eres El hermano mayor Eso es verdad Pero tú eres el hermano mayor Mediano Mediano Pero tú eres el hermano Hermano Yo no quiero jugar nada Por si acaso A veces se arreglan así Jugando hermano mayor Y hermano menor A veces se arreglan así Ella No se busquen No se abre La buquina más grande La buquina más grande La buquina más grande Va a pasar Este Roblox tiene puro perro, pues él es el perro, tiene puros juegos, muchos juegos. Les digo algunos de los que me sé, ese es el que está como de fuerza, ese tú tienes que apretarlo, ese es el que tiene un árbol, es de escondida por si acaso, es de escondida ese, ese es el que está jugando Prif, 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 Prisión, Lif, Prif Online, Prif Online, ahí está. Es como el que dice Tower of Edge Algo así Es de que tenis que escalar una torre Los que están aquí como de Refalín son que Puedes tirar acá rato Y eso Bien harto juego Ya lo dejo aquí Mi nombre de YouTube Es niebla roja Ya chao Hasta aquí dejamos Hasta aquí dejamos el video Chao Me no lo cortes Que soy tonto